Vamos a empezar entonces antes de irnos con esto que marca esta gran inauguración de FICO 2022, que por supuesto es masterclass de narración de historietas con una experta. Como se pueden dar cuenta o como nos pueden estar siguiendo en las redes sociales, desde Instagram, ya saben que tenemos invitados internacionales, en este caso nos vamos a ir con una experta en la materia de la historieta, del cómic, que se llama Delius. Antes de darle la palabra, por supuesto, vamos entonces con los agradecimientos de las personas que hicieron esto posible, a Santiago Suescún como el director del festival, a Loco Rabia Editorial, a la Embajada y la Cancillería de Argentina en Colombia, quien nos va a estar prestando durante estos días que vamos a celebrar el cómic, y también a Bibloret, que hizo posible este encuentro para que todos ustedes se reúnan por una misma causa. Muchas gracias David, muchas gracias a todo el trabajo que hicieron, toda la ayuda que nos dieron, además de la invitación. Bueno, es un honor estar aquí, es un honor que estén presentando a nuestra gran artista, y bueno, sin aburrirlo mucho con cuestiones de trabajo, básicamente nos dedicamos a la promoción de industrias culturales. La promoción cultural y también del comercio cultural, el cual vemos que es un negocio que no es necesariamente una competencia o es competitivo, sino que muchas veces es asociativo. Intercambiamos nuestros saberes culturales, nuestro conocimiento para producir algo mejor y más grande que el beneficio de todos, de Argentina, de Colombia, de América Latina. Me encanta que precisamente toquemos este tipo de cosas, porque la cultura es eso, ¿no? Que no solo nos permita disfrutar sobre las cosas que más nos gustan, sino que podamos compartir experiencias con personas de otros lados, y en especial pues de país, amigo, vecino del mismo hemisferio del continente que vienen siendo ustedes los argentinos, y que por supuesto su cooperación es vital para el desarrollo de estas actividades. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las actividades de que consta este pico 2022 en su decimoprimera edición? Y es que van a ser tres días celebrando el cómic. Y como les dije, para hoy tenemos un masterclass de la mano de una experta. Déjenme, yo les hago una pequeña introducción para que ustedes se vayan haciendo la idea de quién es ella. Ella es María Delía Lozupone, oriunda de Buenos Aires. Ella es autora de historietas, es dibujante, diseñadora gráfica. También es docente de la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Hace parte del colectivo internacional de mujeres historietistas, que se llama Chicks on Comics. Y el día de hoy nos va a dar una masterclass acerca de qué es el cómic, pero particularmente es un taller orientado a cómo brindar esas herramientas. Si yo soy una persona que quiero o deseo hacer una historieta, ¿de qué manera voy a precisamente a crear toda una narrativa? ¿Cómo voy a construirlo desde lo que se ve y desde lo que también se lee? Porque en este caso la magia del cómic nos permite eso, que a través de alguna ilustración podamos seguir una historia a partir de viñetas. Bueno, todos aquí conocemos y somos grandes amantes del cómic. Y es por eso que ella nos va a dar eso, una masterclass en historietas y trabajar cómo es ese tema de la secuencia, cómo puedo mezclar la narrativa en forma y contenido, que no solo sean unos buenos dibujos, sino que también sea un excelente guión y de qué manera calar en las personas. Sin más preámbulos, María, o como la conocemos de cariño, su nombre artístico, Delius, tienes toda la palabra para que en este momento nos des tu clase de cómo es esto de abordar el cómic y cómo lo hace Delius. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos, a las personas que están en el auditorio en este momento. También, bueno, a vos, David, y también a los chicos de Locorrabia, Ale Farías y a Marcos Vergara. Bueno, a Santiago y a las autoridades de la Cancillería y la Embajada. Bueno, yo preparé una charla para compartirles a ustedes algunas herramientas y algunas claves que fui encontrando a lo largo de mi trabajo. Así que, bueno, las ordené y elegí algunas imágenes para hablar sobre este tema que nos convoca. Así que, bueno, voy a proceder a compartir pantalla y, bueno, espero que lo disfruten. En todo caso, vamos a estar hablando con David. David, por si hay alguna pregunta, me la pueden ir haciendo o, bueno, me la va pasando, David, en el momento. Así es, Delius, y para todas las personas que están presentes, recuerden que pueden hacer estas preguntas también a través de, vía Twitter, ¿no? Ustedes pueden participar en esto que viene siendo el Festival Independiente del Cómico Colombiano en su versión número 11 a través de la cuenta. Recuerden que es FICO con doble C y pueden encontrarnos en arroa FICO Bogotá con el hashtag Delius, que va a ser la apertura de esto. Y si ustedes tienen la pregunta, por supuesto, aquí Delius la responderá. Sin embargo, al final también tendremos un espacio para que ustedes le pregunten sobre lo que deseen, de lo que va a ser, pues, esta ponencia, esta charla, estas herramientas, estas claves que nos va a dar Delius a continuación. Bueno, súper amable, David, muy contenta de que me acompañes en esta charla y que me pases las preguntas. Bien, voy a ampliar mi PowerPoint para ir conversando sobre este tema que nos convoca. Bien, entonces la charla dijimos que se llama Claves y herramientas para realizar una historieta. son algunas claves que fui encontrando a lo largo de mi trabajo. Bueno, vamos a empezar con la primera. Creo que es la más importante, que tiene que ver con la idea. ¿Cuál es el proyecto en el que deseo trabajar? Las personas que quieren hacer algo, que tienen la intención de hacer alguna obra artística, siempre están llenas de curiosidades, o curioseando, y siempre hay una actitud de preguntarse cosas. Preguntarse cosas trae ideas, ¿sí? Y las ideas hay que anotarlas. Entonces me pareció importante, bueno, mostrarles mis libretas. Son cuatro de mis libretas. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que tener encima una libreta y un lápiz para poder anotar una idea apenas ocurre. Las ideas son momentos muy fugaces, de iluminación, cuando uno entiende ciertas cosas, o cuando uno logra poner en palabras o se siente inspirado por alguna imagen, bueno, alguna idea, alguna visión sobre el mundo, alguna mirada. En este sentido, tal vez lo que me gustaría decir es que, bueno, la mirada personal de cada uno, de cada persona, es lo singular y es lo interesante de compartir. Y por eso, bueno, esto se cultiva escribiendo y anotando. Esta libretita, que está acá arriba a la izquierda, es una libretita para la cartera, ¿sí? En este caso estaba preguntándome algunas reflexiones sobre ser viejo. Después llevo, por otro lado, un diario de sueños. Llevo también un diario común. Y a veces, cuando trabajo con algún libro en particular, estoy mucho tiempo dándole vueltas a diferentes ideas que tengo en relación a ese libro, o preguntas que me hago, y después las preguntas, naturalmente, ¿no?, se van como agrupando y madurando y van hacia un mismo tema, y ese tema tal vez se transforma, ¿no?, en un futuro, en un libro. Entonces, lo que quiero decir con esta imagen y con esta primer diapositiva, es que uno tiene que tener una actitud, bueno, activa con el tema de las ideas, ¿sí? De las ideas, de la escritura, de la lectura. El dibujo puede aparecer primero, pero en mi caso siempre está la escritura y la reflexión, antes de dibujar nada. Bueno, una vez que tengo una idea, y que tengo estos escritos, o si no tengo escritos, también puedo hacer una adaptación de algún texto literario preexistente, tal vez a algunas personas les cuesta un poco anotar, o bueno, o tener estas ideas inspirándose en las experiencias que los rodean, y prefieren empezar, para hacer su historieta, adaptando algún texto literario. Yo siempre le doy a mis alumnos una serie de preguntas, les doy como una guía de análisis para que se hagan una serie de preguntas. Supongamos que ustedes pueden partir, en este caso voy a hablar mucho de los sueños, los sueños es una serie que hago yo, y descubrí varias cosas mientras las hacía, pero bueno, en el caso de que ustedes partan también sobre algún texto preexistente, hay que hacerse algunas preguntas. Esas preguntas van a favorecer que yo encuentre mi mirada, y mi mirada tiene que ver con lo que yo quiera decir de ese libro que leí, o de ese asunto que se me ocurrió, de ese tema que estoy investigando, ¿sí? Es muy importante la mirada, lo vuelvo a repetir. Bien, estos puntos son los siguientes. En principio, bueno, la idea, ¿no? Si yo parto de un texto, o tengo algo escrito, siempre tengo que tratar de resumirlo. Yo trato de resumirlo primero en un párrafo, después en la oración, y a lo último en una palabra. Esto me va a indicar a mí, me va a dar una clave o una pauta sobre qué es lo que yo quiero decir, ¿sí? ¿A dónde va? ¿Cuál va a ser el corazón de la historieta que yo haga? ¿De qué voy a estar hablando? ¿Voy a estar hablando de la alegría? ¿Voy a estar hablando de la infancia? ¿Voy a estar hablando de las contradicciones? ¿Voy a estar hablando de la modernidad? ¿Voy a cruzar diferentes temas? O sea, siempre tratar de resumir un texto me va a llevar al corazón de ese texto. Y esa idea me va a traer probablemente un clima, y ese clima me va a afectar toda la obra, ¿sí? Bien, luego, por supuesto, tengo que hacer un análisis del texto, ver si hay acciones, cuáles van a ser las acciones principales, las secundarias. Yo sugiero hacer algunos esquemas, ¿no? Que tienen que ver también con los tiempos del relato, ¿sí? Voy a tratar de identificar cuáles son los personajes, si hay personajes principales, si hay secundarios, cómo son, el carácter, los rasgos físicos, sobre todo qué es lo que quieren, qué papel juegan en la historia, así como lo van a conseguir, eso que quieren, ir como analizando todos los aspectos del texto, de la materia que tengo entre manos, ¿sí? Bueno, entonces todo este análisis me va a ir llevando también a detectar cuál es el clima que va a afectar a mi trabajo, con qué sensaciones voy a empezar a trabajar, con qué emociones. Esto, repito, es como súper importante. Yo siempre pienso que hay algo que es, o sea, que se nos queda a nosotros impregnado cuando leemos una obra que es cómo nos hizo sentir. Entonces creo que a eso hay que prestarle especial atención, ¿sí? Bueno, una vez que hice este análisis o estas reflexiones en relación al texto, siempre tengo que ir a las referencias, ¿sí? ideológicas y visuales que yo tenga. Si estoy hablando de alguna historia que ocurre, no sé, en la Alemania de la Primer Guerra, bueno, voy a tener que ir a buscar imágenes, voy a tener que ir a buscar imágenes, vestuario, escritos del momento, para poder ir construyendo todo ese relato, para que ese relato tenga, bueno, tenga, o sea, tenga cierto anclaje con lo preexistente, ¿sí? Y que pueda representarlo bien, para que yo pueda hacer un recorte sobre lo que ya hay, ¿no? Poner, construir algo sobre eso que ya hay, y construirlo sobre esas bases sólidas, ¿no? Hay un libro que acá puse entre todas las cositas, ¿no? También, por ejemplo, qué sé yo, tal vez hay que dibujar un determinado peso, un determinado animal, entonces, bueno, tengo que ir siempre a consultar cuáles son las referencias visuales. Ahora tenemos la posibilidad de tener todo en internet muy a mano, ¿no? Cuando yo empecé a hacer historietas, se usaba mucho tener una enciclopedia de imágenes, bueno, ir a buscar, ¿no? Se usaba más el papel. Ahora, eso es bastante más inmediato, por suerte. Bueno, me gustó también la idea de poner esta tapa de este libro de Juan Eduardo Sirlot, El Diccionario de Símbolos, que yo se los recomiendo mucho, es un libro que usé bastante para la serie de sueños, y en donde él asocia cada... En donde él describe, digamos, ha investigado, este libro le ha llevado toda su vida, Juan Eduardo Sirlot, él asocia cada elemento, una serie de elementos, que los ordenó alfabéticamente y los investigó, y qué correspondencias tienen con ciertas ideas. Por ejemplo, no sé, tal vez podamos decir que el mar habla sobre el inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo veo que en alguna historia, detecto que en alguna historia mía aparece varias veces el mar, o el sol, o el pez, o cualquier otro elemento, una montaña, o la figura de una madre, ¿cuáles ideológicamente las ideas que se asocian a ese personaje, o a ese objeto que aparece respetivamente? Un poco como para ver cuáles son los significados que tienen todos estos elementos con los que yo voy a trabajar, y con los que voy a poner en escena. Entonces, todo este análisis me va a servir a mí para ir construyendo esta mirada, esta idea general, y este clima visual, que bueno, ya lo estoy diciendo por tercera vez, pero es una de las cosas más importantes que tiene que tener mi trabajo, ¿sí? Siguiente... No se pasa, ahí está. Bien, ¿no? Venía de acá. Sí, aquí. El guión bocetado. Bueno, esto es una... Una intimidad. Yo si bien escribo el guión, la verdad es que no lo hago profesionalmente como lo haría cualquier guionista de cine que tienen el guión técnico, y después ponen también lo que se dice. Yo hago un guión escrito, y después lo que hago es dibujarlo. La verdad es que lo dibujo, voy ubicando los personajes, y eligiendo los planos, y viendo cómo se va a desarrollar la acción. También presto mucha atención al texto que va a tener cada personaje, al espacio que van a ocupar los globos, cómo voy a manejar los tiempos, en qué momento el tiempo va a ser más rápido, en qué momento voy a ralentar el tiempo, cómo se van a ir desplazando los personajes por el espacio. Y estos bocetitos que en general son muy chiquitos, ¿sí? Y son casi como monigotes. Tiene que ver con la idea, con poder bajar la idea, ¿sí? Poder entenderla visualmente y poder como testearla previamente antes de dibujarla. No soy una persona que se mande a dibujar sin haber hecho antes estos bocetos, ¿sí? Una vez que hice este boceto, pasó, digamos, bueno, justo esta historieta está todavía sin pasar a tinta, pero se nota bien, ven la anterior, como que en algunos casos se respetan algunos cuadros, en general, más o menos pude, digamos, hay una correspondencia entre el boceto, proto-proto-boceto, con el proto-dibujo, y el dibujo realizado, funciona, pero a veces hay algunas cosas que me permito también corregir entre una y otra, bueno, y otra instancia, ¿no? del trabajo. Siempre se trata de llevar al trabajo, bueno, de la manera más pulida posible, digamos, con la mirada, y con este asunto, con muchas reflexiones, o sea, cuanto más voy avanzando en el trabajo, el trabajo está más maduro, porque ha tenido como varias instancias donde yo pruebo, y de prueba y error, para ir acomodando estos elementos, ir organizando la narración, ir viendo cómo se va desarrollando, cómo se va complejizando. Bien, seguimos. No hay bastante, así que quiero ir rápido. Bueno, después, una reflexión sobre la parte visual, hay varias cosas que hay que pensar sobre la parte visual de una historieta, en principio el dibujo, el tipo de representación, vamos a hablar solo del blanco y negro, no voy a incluir color en esta disertación, porque bueno, me parece que el blanco y negro es como el problema fundamental de la historieta, con el blanco y negro se pueden ver muchos problemas fundamentales, y el color, bueno, es algo que va un poquito más allá, el blanco y negro nos permite también hablar de grafismos, y concentrarnos un poco en el carácter de cada uno de estos dibujos, yo seleccioné algunos dibujantes, que son diferentes entre sí, y un poco para ver que el dibujo no es ingenuo, o sea, el dibujo y el tipo de representación que yo haga, que yo utilice para mi trabajo, me va a hablar en otro canal, o sea, me va a hablar además de lo que digan los personajes, o además de lo que sucede en la historia, o sea, además de las acciones que hayan, el dibujo está hablando por sus características formales, por la expresividad, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que quiero decir con estos ejemplos. Bueno, empezamos con este, con esta gran historieta, perdón, se pasó, con esta gran historieta de Alberto Brescia, con esta imagen de un cuadrito de Alberto Brescia, de Morse Inder, espero que conozcan esta historieta, si no la leyeron, la tienen que leer, es espectacular, bueno, es una historieta guionada por Oester Gell, los dos artistas son artistas argentinos, Brescia en realidad es uruguayo, es un, bueno, es un gran maestro, Alberto Brescia, supongo que todos lo deben de conocer, y esta historieta es una historieta, digamos, este dibujo de esta historieta, es un dibujo que tiene una carga de expresividad muy grande, ¿sí? Es, es casi, es una etapa como, bueno, Alberto Brescia es un gran expresionista, pero es una de las etapas más expresionistas, es un trabajo super expresionista, es un trabajo que está, es un dibujo realista, no es un dibujo humorístico, digamos, por compararlo con otra cosa, la historia, Morse Inder es un personaje que nace y muere en cada historia, Esra, Esra es un anticuario que, bueno, que tiene ciertos elementos en su anticuario y siempre las historias están como relacionadas con algunos de los elementos de Esra, ¿no? Entonces hay como una cosa buena de reflexión, hay una cosa histórica, les diría que hay una cosa geográfica también, y que tiene que ver también, ¿no? Con esta, con este nacer, con este morir, con este atravesar diferentes situaciones históricas de la humanidad. Bueno, en esta serie también, Alberto, un poco para ir conectando las cosas que hemos dicho, ¿no? De, de cómo informarse de los referentes, tenía que investigar mucho, ¿sí? Porque había como muchos sucesos históricos. Es la, el clásico capítulo de la batalla de las Termópilas, bueno, sucede, ¿no? En esta serie. Entonces, este dibujo tiene esta carga, ¿sí? El trazo, fíjense, el blanco y negro, el claro oscuro, la no presencia de grises, los grafismos, casi que no, digamos, el grafismo está muy muy relacionado con el uso del pincel, ¿sí? Hay una cosa como dramática en este dibujo. Paso al próximo. Ahí estamos. Bueno, este dibujo es de un artista que me encanta, que se llama Julia Osset, que es una artista canadiense, espero que todos también la conozcan, es la que ganó el Festival de Angulem este año, menos mal, por suerte, ya era hora. Y este es un cuadrito del diario de Nueva York. Fíjense que el dibujo es un, digamos, si bien es en blanco y negro, es otro tipo de dibujo, es otro tipo de representación, y nos está hablando en otro tipo de lenguaje, ¿sí? Un lenguaje humorístico, detallista, casi les diría que todos los elementitos que aparecen en el cuarto, ¿no? Nos están dando otro tipo de información. No tiene una carga como el que tenía el trabajo anterior, ¿sí? De oscuridad o de cosa expresionista, sino tiene una carga más bien humorística, ¿sí? Les diría, una carga humorística, una carga emotiva, ¿sí? Es como si todos los objetivos hablaran. Bueno, además Julie Husset es una artista que viene del grabado, entonces maneja el blanco y negro casi les diría como, como bueno, como si estuviera siendo grabados, silográficos. Se nota mucho eso en el trabajo de ella. Y además, en este caso también vamos a poder ver que usa estas tramitas de puntos que son tan gráficas, ¿no? que se usan tanto en la prensa gráfica. Y bueno, la representación no es realista, o sea, tiene una iconicidad, bueno, por supuesto, un poco más baja que la de recién, ¿sí? Pero bueno, va de acorde a lo que yo quiero narrar. Lo que quiero decir con todos estos ejemplos también es que uno tiene que reflexionar sobre qué tipo de dibujo tiene y qué, y también qué tipo de dibujo es el que tiene que ver con la historia que yo quiero narrar. Imagínense que, digamos, una historia como satírica, tal vez, es un poco complicado narrarla con una gráfica densa de blanco y negro o pesada o una historia humorística. Una historia humorística, digamos, se puede hacer de todo, se pueden hacer mezclas, pero bueno, decir, pensar, no hacer el trabajo de pensar, tal vez es un trabajo de un editor también, ¿no? Bueno, ¿qué dibujo va con qué tipo de relato, con qué tipo de narración? O sea, no saltarse a reflexionar eso y también conocerse a uno mismo como dibujante y saber qué onda tiene uno, qué estilo tiene uno. Este trabajo, que lo puse después del de Julie Doucette, es un trabajo de Silvia Lenardón, que hizo los dibujos, y Gloria Lenardón, que es la mamá, que es poeta y escritora, son dos artistas de Rosario de acá de Argentina, y bueno, fíjense que el dibujo es totalmente, o sea, no es ni el primero que vimos de Alberto Grecian ni tampoco el de Julie Doucette, es un dibujo muchísimo más abstracto, que bueno, que tiene muchísimo más que ver con una iconicidad muchísimo más baja, por supuesto, Silvia Lenardón todo el tiempo está como especulando y tensionando el tema de la representación y la no representación, o sea, la cosa figurativa y lo abstracto todo el tiempo, todo el tiempo, y es muy interesante también de ver cómo trabaja los grafismos, las líneas, los planos, este es un trabajo más bien poético, ¿sí? Y artística, digamos, tal vez, artístico plástico, digo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, uno puede pensar que el trabajo de Alberto Grecia tal vez podría estar más relacionado con el cine y este tipo de trabajos más relacionado, no sé, con la pintura, digamos, ¿no? Con las artes más bien gráficas, ¿sí? O con el diseño gráfico inclusive, por el nivel de abstracción. Es interesante también saber que la historieta se nutre, ¿no? De otras artes, de diversas artes todo el tiempo y eso también le da diversidad. Bueno, y para terminar esta paginita de Víctor Moscoso, que me encanta, que Moscoso es un dibujante en artista español que se radicó en Estados Unidos y formó parte de la primer SAP. Y bueno, este trabajo es surrealista, es lisérgico, es una narrativa que uno piensa, bueno, pero ¿qué es lo que me está diciendo lo queriendo decir? ¿Qué está sucediendo con este ratón? ¿Se está transformando? ¿Está jugando con una cosa gráfica? O sea, la narración es súper abierta, ¿sí? Pasa lo que uno quiera interpretar. Y sobre todo hay como una especulación formal todo el tiempo donde las orejas redondas del ratón por momentos son orejas, por otro momento son unas esferas o pompas livianas que flotan en el aire, por momentos veo que se dibuja la cara de Mickey Mouse pero en realidad es una puerta. Entonces hay como toda una cosa medio ambigua, un juego óptico súper moderno y que rompe con esta cosa de la narración tradicional de principio desarrollo desenlace. Hay otra especulación acá. Moscoso empuja la historieta hasta otro lugar con este dibujo también. O sea, reflexionemos también sobre el dibujo que no se parece a ninguno de los otros que vimos también. Entonces esta mirada, este trabajo tiene que ver con eso, nos ayuda a ver y a entender eso. Elius, tenemos una preguntita de el público que está participando. Entonces me dicen por aquí arroba ese punto corradine pregunta ¿Qué recomendación para contar efectivamente una historia sin diálogos? ¿Qué le podrías decir a ella, Elius? Las acciones, ¿no? O sea, cuando uno, o sea, el asunto es que pasan cosas me parece a mí. En este caso, por ejemplo, es una especulación hasta les diría como con figuras retóricas llenas de, hay metáforas, hay transformaciones, pero pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas, suceden cosas cuadrito a cuadrito y cosas que se van transformando. No necesito yo el texto, ¿no? Ir describiendo lo que va pasando porque el ojo va entendiendo, va decodificando eso que va pasando comparando el cuadrito del principio con el que le sigue y con el que le sigue. Creo que la recomendación que yo haría es eso, pensar bien sobre todos los puntos que dijimos anteriormente y sobre todo qué es lo que pasa. después hay técnicas, ¿no? Cómo uno puede ir manejando el tiempo, si hay una transformación cómo la voy a ir haciendo, qué plano voy a usar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los planos y los encuadres y bueno, y si hay un personaje, bueno, ¿qué sucede con ese personaje? No sé si hasta respondía la pregunta. Creeríamos que sí, sin embargo, recuerden que todas las personas que deseen hacer sus preguntas, también al final vamos a abrir un espacio para ello y para que ustedes estén pendientes, por supuesto, en arroba FICO doble C, ustedes pueden comentar en Twitter y seguir esta conversación con esta inauguración que estamos haciendo precisamente en una masterclass de Delius. Bueno, muchas gracias David, súper gentil. Bueno, seguimos. Seguimos hablando de la parte visual. ¿Qué pasa con el campo de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para organizar esta narración visual que sucede cuadro a cuadro, ¿no? Recordemos, la historieta es historieta porque hay un paso del tiempo, ¿sí? Yo tengo que ir ordenando una historia cuadro a cuadro, voy narrando una historia cuadro a cuadro, entonces yo necesito en este campo visual que yo tengo para trabajar que es la página, bueno, dividirlo en porciones, organizarlo, armarlo, ver cómo lo voy a trabajar. Y en este sentido les quería compartir mi experiencia con este trabajo de la serie Sueños, qué fue lo que pasó. yo venía ya con la idea de hacer una serie de sueños porque tengo el diario de sueños, vieron lo que les dije al principio, que uno es como que va cultivando el trabajo todos los días sin saber muy bien para dónde va yendo, después las cosas como que naturalmente si uno tiene constancia van tomando forma solas. Entonces, claro, me convocan de la revista Fierro y me dicen que querían alguna colaboración. Y claro, yo en ese momento también estaba haciendo muchas otras cosas y pensé que lo mejor que podía hacer para poder participar pero que tampoco me llevara mucho tiempo y además también que el editor pudiera ubicar en material en cualquier lugar de la revista, dije, bueno, voy a hacer historietas autoconclusivas de una sola página. Tenía el tamaño de la página pero sabía que tenía que disponer de muchos cuadritos para contar un sueño. Los sueños pueden ser muy largos, muy breves. Entonces, bueno, se me ocurrió que en principio la máxima manera de aprovechar todo el espacio que tenía era hacer muchas divisiones. Entonces, dividir en cuatro porciones de anchos en cuatro columnas y en cuatro calles que cruzarán esas columnas. Eso me da un resultado de 16 cuadritos. yo sabía que el primero lo iba a tener que usar para el título, se me ocurrió que podía, aparte de poner el título, poner una imagen icónica que hablara de lo que se iba a tratar el sueño en sí. Y además, esta grilla me daba la posibilidad de que si yo quería puedo recortar, digamos, o no contemplar, digamos, o ignorar algunas divisiones de columna o de calle y armar cuadros, por ejemplo, en este caso en el que está a la derecha yo necesitaba una panorámica, un plano general amplio, ¿sí? Entonces, bueno, uní estos cuatro módulos horizontales y lo aproveché para hacer ese cuadro. La posibilidad de tener esta grilla es precisamente poder manejar esas subdivisiones. por momentos usar cuadros chiquititos cuando yo tengo que hacer una conversación de entre dos personajes inmediato, pero cuando yo quiero abrir el plano y mostrar este plano general, tener esa posibilidad de hacerlo también. Esto, la verdad, es que me funcionó un montón, estuvo buenísimo, por eso se los comparto. La grilla es algo, no sé, hay una grilla clásica que es la de tres cuadritos por tres cuadritos, perdón, la de tres columnas por tres filas que da en general por página nueve cuadritos, que a su vez también las divisiones se pueden hacer, lo pueden dividir en cuatro por cuatro, lo pueden dividir en dos por dos, digamos, pueden plantearse ustedes las divisiones o el planteo gráfico estructural de la página que sea más acorde a las necesidades que tienen, a las necesidades narrativas y visuales que van teniendo, que se les van presentando. En mi caso fue esta, ¿sí? Voy a mostrarles dos páginas más, a ver si pasa acá, bueno, dos páginas más también de esta serie, en donde ven siempre primero, el primer cuadrito a la izquierda es el nombre del sueño, un ícono que lo representa, y luego viene la narración. En el caso de la izquierda, de la página de la izquierda que es el sueño de Agnese, yo necesitaba en los cuadritos de abajo, estos son sueños que fui recolectando, ¿sí? Amigos, parientes, este en particular es de mi hermana, de mi hermana menor, Agnese, y ella había soñado que una novia tiraba, ¿sí? Un grisantemo, o sea, que una novia subía por una escalera y luego del balcón tiraba un grisantemo a donde estaba ella, ¿no? El grisantemo es una flor, y ella la agarraba, la flor, y la olía. Entonces yo necesitaba cuadros verticales que me permitieran a mí mostrar ese movimiento de la flor cayendo, ¿sí? Entonces esta grilla me permitió también sacar estas divisiones intermedias y poder hacer esos cuadros largos. O sea, recuerden que en el anterior hice lo mismo pero con la panorámica. Y en el caso de la página derecha era un sueño, el sueño de Sergio, era un sueño con mucha carga arquitectónica, realmente Sergio es un arquitecto, y él soñaba que estaba en unos espacios imaginarios pero súper, súper, súper amplios, casi como esas estaciones de tren que son como inabarcables, con muchos pisos, pero todo, todo, todo muy amplio, con un amplio hall donde los personajes se veían como chiquititos. Entonces, claro, yo digo, bueno, pero ahora acá ¿cómo hago? Porque necesito un espacio muy grande, o sea, voy a tener que invertir varios de estos cuadritos, ¿sí? para poder graficar esto, pero no quiero perder el momento de acción. Entonces, mi decisión fue, no es ningún invento mío, ¿no? Por supuesto, esto se encuentra, podemos tener un montón de ejemplos anteriores de artistas que han hecho esto también, pero bueno, la solución fue graficar ese espacio grande y plantear subdivisiones que me fueran mostrando la acción. Entonces, si yo, digamos, al poner esta línea acá, vertical, estoy, o sea, estoy representando este espacio amplio y estoy usando toda esta superficie, pero en este lado, a la izquierda, me permite poner el personaje y a la derecha el mismo personaje que también saltó y pudo, bueno, subirse a esta plataforma que era una especie de plataformas que estaban volando, bueno, como todo un delirio, pero lo que me interesa acá es mostrarles que la grilla me ayudó mucho a organizar el espacio, a organizar el relato y que por momentos uno pueda hasta especular con eso, con lo que dibuja, si eso va a estar unido o no, si va a ser amplio o no, o si va a preferir cuadritos más chiquitos uno al lado del otro que permitan, por ejemplo, como en el caso de esta secuencia que está acá, un paso del tiempo como más inmediato, cuadro a cuadro, pie en medio está el personaje, el personaje ve como la novia se mira al espejo, el personaje ve como la novia se está pintando y el personaje ve como la novia sale de la habitación, ta, 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 como una cosa muy inmediata, en este otro caso el tiempo se ha como estirado un poco más y el manejo digamos del espacio, digamos, este chiste que yo hago me ha permitido a mí poder graficar este espacio tan amplio y darle esa manera esa manera de entenderlo a lo observado. No sé si está todo bien. Belius, de hecho, el público tiene una pregunta arroba Silvia Sanabria, más allá de la pregunta de lo que estabas explicando es qué tan difícil es resaltar en la industria del cómic siendo mujer, qué dificultades me esperan a mí como mujer si deseo tomar ese camino, es lo que pregunta arroba Silvia Sanabria en arroba Fico Bogotá en nuestra página de Twitter. Ah, qué pregunta, es casi para el final. En la industria yo no he tenido, digamos, en la industria en sí yo no he tenido ninguna dificultad y por suerte nunca nadie me ha discriminado ni nada. De hecho, me han dado un montón de oportunidades. Creo que las dificultades son, más bien con el día a día las tareas del hogar que en general se, digamos, implican mucho tiempo, mucha dedicación, mucha organización y en general recaen sobre la mujer. Y eso a veces es algo que hay que aprender a manejarlo, aprender a organizarse, aprender a negociarlo en la vida para poder darle lugar al momento artístico y de creación y profesional. O sea, lo que creo que uno puede resolver es eso, ¿no? Como que las dificultades creo que tienen, o en mi caso, me han tocado más por ese lado, ¿no? poder organizarme en el tiempo, en el cuidado de la casa, de mi hija, o de los hijos, en el caso de que uno tenga la suerte de formar una familia, digamos eso, tratar de equilibrar eso. y en relación a la a la cosa profesional, bueno, depende, yo creo que antes era un poco más difícil, yo la verdad que no he tenido digamos muchos problemas digamos para acceder al trabajo profesionalmente, siempre hay que trabajar mucho, por supuesto, hay que trabajar un montón, eso es así, pero está bien, y bueno, y las dificultades que tuve fueron más bien en cuanto a eso, a la vida personal, de cómo organizarme para poder trabajar. No sé si está respondida la pregunta y si les parece que habría, que se podría seguir. Arroba Silvis Sanabria pues comentará en arroba Fico Bogotá desde nuestra página de Twitter si le quedó o no resuelta la pregunta y por supuesto al final también abriremos ese diálogo para que ustedes los que nos están viendo ya sea la manera virtual o estén presenciando el evento de manera presencial que también allí vamos a estar mañana porque recuerden que esta feria independiente del cómic colombiano empezó hoy y se termina el domingo para que no falten y en este momento seguimos escuchando entonces la masterclass que nos está dando como nosotros decimos coloquialmente aquí en Colombia la TESA la crack de Delius que nos explica cómo es su método cómo son sus estrategias para que usted se anime también a involucrarse en este mundo a lo mejor te la mano de ella bueno muchas gracias David bueno entonces seguimos un poco analizando qué partes visuales componen ese tipo de trabajo bueno y está el problema del globo y los panes de texto y el lugar que ocupa el texto la importancia del texto en la narración visual hay un error como muy común que es pensar que primero yo hago el dibujo y que después pongo el texto ¿no? bueno decir bueno yo tengo mi mi grilla que lo vimos recién voy a dividir la página en cuadraditos voy a empezar a dibujar y el texto no el texto lo pongo después pero claro sin pensar que el texto ocupa un lugar que el texto tiene determinada gráfica porque el texto en historieta bueno uno puede usar alguna tipografía pero también se puede dibujar y hay muchas posibilidades expresivas si se usa caligrafía ¿sí? no está exento digamos la palabra grafos en griego tiene que ver tanto con escribir como con dibujar entonces hay que pensar que 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 el texto que el pan de texto que el globo o sea es parte es parte gráfica también forma parte del cuadrito también entonces hay que considerarlo directamente desde el boceto y en lo posible si se puede y esto es muy de diseñador gráfico ¿no? de mi parte de formación proyectual que yo tengo explorar todas sus posibilidades narrativas vamos a ver un poco qué es lo que significa esto fíjense bueno esta doble página esta doble página es una doble página de cuando uno abre una pieza que yo hice que se llama no quiero vivir no puedo vivir sin música es un es un cuatríptico ventana si es grande es una pieza grande que se abre y después se vuelve a abrir y en el primer momento que uno lo abre es una pieza que habla bueno sobre la música sobre cómo funciona en nuestra cabeza sobre cómo escuchamos sobre qué emociones activa sobre cómo está asociada la danza en fin la verdad que fue una pieza bastante compleja tuve mucho de esto de investigación de qué se trata hasta tuve que investigar cómo funciona la audición neurológicamente biológicamente qué sustancias liberaba el organismo en el acto de escuchar cómo esas sustancias llegaban al cerebro cómo bueno cómo se iba construyendo toda esta percepción en la cabeza bueno y fíjense lo que es el trabajo caligráfico o sea yo lo que quería un poco era bueno tratar de armar una pieza casi como si fuera una sinfonía de elementos y ver qué niveles de lectura iba poniendo cómo iba ordenando toda esa información digamos hay mucho de cosa proyectual acá bueno qué pasa con el cuerpo ver casi hasta pensar en esta doble página como una especie de infografía alguien un artista que yo admiro mucho que es Chris Ware tiene mucho de esto también que también tiene mucha formación gráfica y visual y le gusta organizar toda esta información en planos de lectura de niveles diferenciados entonces bueno la tipografía narra y tiene un contenido que está escrito la caligrafía pero también puede ser línea puede ser forma puede por medio de cajas de círculos organizar esa información y también se puede sugerir la tipografía la caligrafía el texto puede recorrer todas las imágenes de una manera muy libre digamos a mí me gusta toda esta cosa de explorar todos estos caminos y bueno y también especular eso también organizar y pensar y proyectar qué es cómo va a leer el ojo qué va a leer primero qué va a leer después por dónde entra el ojo a disfrutar a entender toda esta composición ciertamente compleja bueno para entenderla para decodificarla cómo hace para decodificarla jugar con eso todo el tiempo entonces la tipografía la caligrafía el texto no es algo menor no es algo que se deja para después que primero dibujo y después le pongo el texto donde entre no para nada de hecho en alguna situación tal vez más clásica inclusive si yo tengo un cuadrito donde no sé hay un personaje que se está despidiendo y tiene cierta carga el texto y yo hago los dibujos y después pongo el texto y el pan de texto es muy grande y justo tapa la cara que yo había dibujado y me había llevado tanto tiempo y no sé y el personaje estaba súper angustiado y le pongo el texto arriba le tapo la cara ¿qué hago con eso yo? o sea eso es porque no lo vi antes estoy como arruinando la obra toda la emotividad un tipo de lectura está tapando a otra se resulta confuso entonces eso realmente hay que planificarlo pasamos a la otra bueno acá también otra otra página estas eran unas unas páginas unas crónicas de la cultura que hacía en un momento en una revista que se llamaba ENIA acá en Buenos Aires donde bueno era un trabajo muy lindo en ese me mandaban a cubrir ciertos eventos culturales y bueno no hacer una nota periodística pero sí hacer una página gráfica donde yo describiera o comentara esto que había visto entonces y la verdad es que por suerte me daba mucha libertad para trabajar entonces bueno me gusta un poco explorar eso también como un texto o una caligrafía podía bueno funcionar casi decorativamente y tener esta doble función de escribir pero que también como de sostener digamos la pieza gráfica de organizarla de estructurarla bueno y esto también esta doble página es también de la serie de los sueños pero quería a ver quería comentarles lo siguiente quería primero que vieran ven esto que yo les dije del guión bocetado que hablamos al principio que bueno yo encontré esa manera como de trabajar pero realmente por ignorancia insisto porque no no me sale hacer guión técnico entonces bueno hago este tipo de bocetos con monigotes pero sí me doy cuenta y escribo bastante el texto yo sé que el texto me va a tener que ocupar un lugar por ejemplo miren acá en este caso del boceto yo tenía bueno un texto que decía este era un sueño sobre sobre yo me encontraba en una especie de laguna pescando el texto dice no tengo ril empiezo a recorrer la tanza a recoger perdón la tanza manualmente tirando y lastimándome las palmas con anzuelos los peces comienzan a sacudirse y a desengancharse entonces claro yo había pensado este texto ponerlo en este lado pero me di cuenta que si yo hacía esto después no iba a poder digamos no iba a tener espacio para graficar lo que realmente necesitaba entonces tomé directamente la decisión de empujar todo el texto a la izquierda en cerrarlo sobre el cuadrito que fuera un cuadrito solo que contuviera texto y dejar la imagen que yo estaba necesitando más hacia el medio entonces bueno rectifiqué un poco la composición y fui como poniendo las cosas en su lugar pero siempre hay que pensar el espacio que va a ocupar un globo de texto un pensamiento etcétera en este caso que está abajo que el personaje está como cuando se despierta el personaje reflexiona abre los ojos etcétera yo no podía poner mucho texto ahí porque cuanto más texto tuviera más iba a ir avanzando el texto sobre la cara del personaje entonces me iba a tapar el ojo el mentón entonces bueno eso también se regula y uno lo va decidiendo lo va probando lo va como rectificando nuevamente lo vuelvo a decir hay que considerar el pan de texto y los globos como un elemento más compositivo o sea dentro de la composición de la historieta es un elemento re importante y con el que se puede super jugar también Elius y a propósito de lo que hablas arroba huayca raya al piso gráfica pregunta lo siguiente en FICO con doble C Bogotá en nuestra página de Twitter ¿cuánto es demasiado texto para una página de cómic? esa es la pregunta y bueno a mí me gusta mucho la exploración no sé cuánto es a ver esperen se pasó la imagen ¿cuánto es demasiado texto para la página de cómic? creo que tiene que ver con la con creo que uno puede explorar límites y mientras el asunto no se vuelva previsible los límites pueden ser pueden ser tocados qué sé yo si alguien quiere algún artista quiere puede decir bueno no mi idea es llenar toda la página de texto voy a empezar una novela visual donde sea todo texto 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 si uno caligrafía ese texto de una manera o le encuentra una vuelta hasta puede llegar a ser interesante eso también ahora si todas las páginas pónganle 40 páginas que tenga un álbum de historietas todas son así y bueno ya estamos hablando de una pieza que tal vez no es historieta que es un híbrido que es otra cosa si eso sucede en un momento y después tenemos más presencia de la cosa visual de la narrativa de la acción y bueno me parece que que bueno que se banca una página así dos páginas así qué sé yo a uno le gustaría pensar que es un 50% de texto 50% de imagen o menos texto y más imagen o sea mientras haya acción la verdad es que se puede hacer historieta mudan y no necesita uno del texto pero también se pueden explorar los límites qué sé yo a mí me gustan las cosas raras que se transforman en otras tocar los límites pero no sé si está pautado cuánto 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 texto tiene que tener un historieta para que para que sea qué sé yo creo eso creo que que tiene que suceder cosas que tiene que haber una acción graficada si ya no tiene eso y estamos en en otra cosa que no sé qué es y que puede estar bueno y puede ser un primo hermano del historieto también no sé conclusión Delius le dice al público explora haz con tu texto lo que quieras haz con tus imágenes lo que quieras pero siempre bajo tus parámetros sí algo así sí pero bueno mitad y mitad si querés o sea no abusar mucho de ese recurso también de poner solo texto bueno sí te va a evitar o sea va a ser que el asunto saliera más como historieta si no abusas tanto bueno sigo sigo ¿no? ¿qué te parece David? sigamos sigamos bien entonces esta diapoca era la que se había pasado bueno ahora hablar un poquito de esto que tiene que ver con el cine de este recurso de los tipos de plano la angulación la altura del observador esto es algo que siempre nos enseñan en la facultad cuando hacemos algún la facultad de diseño gráfico hay una materia que se llama diseño medios expresivos se llama la materia bueno y en una parte a uno siempre le explican esto que tiene que ver con el cine ¿no? directamente con el cine ¿qué tipos de planos hay? ¿cómo puede ser la angulación de la cámara? o sea ¿qué es lo que voy a filmar? ¿qué es lo que voy a dibujar? ¿dónde me voy a poner como observador? ¿y qué consecuencias tiene eso? o sea ¿cómo depende yo? ¿cómo miro? lo mismo ¿qué tipo de narración? ¿qué tipo de mensaje visual estoy mandando al observador? al lector vamos a ver las posibilidades que tenemos que son un montón bueno acá les tengo que pedir muchas disculpas por los pixelados cuando fui armando esta diapo y digo bueno no llego al primerísimo primer plano porque se me explota todo pero bueno con un poquito de ejercicio así de imaginación traten de verlo con detalles igual es un poco para graficar qué tipos de planos hay y cómo nos hace sentir cada uno bueno partí de esta página izquierda de esta tapa una hermosa tapa del New Yorker que bueno que es una revista que edita gráficamente François Mouly ella me encanta como editora gráfica y sobre todo porque bueno como ella estuvo ella bueno conoce y trabajó a lo largo de toda su vida con muchos historietistas lleva ¿no? ella siempre hace publicar a dibujantes de historietas para graficar las tapas y en general las tapas son muy narrativas y hablan sobre bueno las notas que hay adentro de la revista y uno de sus dibujantes así que siempre publica en las tapas es Cricuert que bueno es un maestro realmente un maestro de la narración visual por un montón de razones y bueno y me sirve un poco para hablar sobre planos recordándola sobre historieta bueno empezamos por el plano general el plano que nos está faltando acá es el plano general general amplio que es el amplio el amplio la panorámica total ¿no? esos planos por ejemplo el señor de los anillos ¿no? cuando yo estoy viendo un paisaje de pe a pa con todo bueno eso es un plano general amplio ¿sí? después o sea después vienen los planos generales y yo cierro un poquito más eso el plano general es un plano con mucha profundidad un plano que me hace sentir adentro de la historia que me está invitando a ser parte de ese espacio ¿sí? y me sirve también para ubicar bien al lector ¿dónde estoy? ¿qué momento del día es? ¿cuántos personajes hay? hasta si yo me quedo así como muy atento y soy una persona sensible hasta puedo llegar a escuchar ruidos digamos cuando escuchar los ruidos del lugar oler los perfumes del lugar o sea es como una cosa súper amplia que me da mucha información sobre el espacio que estoy representando ¿sí? y a medida que el plano se va cerrando es como si me fuera metiendo en en los pensamientos de los personajes en los que me enfoco me voy enfocando en la acción en lo que está sucediendo ¿sí? voy prestando atención a una determinada cosa en este caso la interacción de esta mamá con su hija que se está despidiendo la hija tiene una luchera bueno los planos serían un plano general ¿sí? un plano estos planos este plano es un plano americano el que está a la derecha ustedes saben que el plano americano es el plano que se usó es un plano que se usaba mucho en las películas de western ¿no? ¿por qué? porque el estuche de los revólveres está a la altura digamos de la mano en este caso la chica esta tiene una una luchera digamos pero cuando el corte es ahí se llama plano americano ¿por qué? porque se trataba de enfocar cuando el personaje sacaba el revólver ¿no? y mataba a otro que se yo bueno pero quedó este tipo de plano se llama americano después yo tengo un plano medio ¿sí? que es este y puedo llegar a tener también cuando me acerco más un plano medio corto acá es cuando se empieza a pixelar y ustedes tienen que hacer un ejercicio así de imaginación donde bueno me voy acercando cada vez más puedo llegar a ver los gestos del personaje ¿qué es lo que están conversando? la cara de la chica si está contenta si está triste si está despeinada inclusive el gesto y bueno estos últimos dos de abajo es un primer plano y un primerísimo primer plano primerísimo primer plano yo puedo darme cuenta si el personaje está haciendo una mueca o si está llorando en este caso bueno ¿no? por este inconveniente de los píxeles que yo amplié mucho mucho la imagen y quedó así pero bueno el asunto es ese ¿no? que vean eso ¿cuáles son estas diferencias y estas posibilidades? en este caso siempre estamos hablando de un observador a una altura media y con una angulación de cámara normal o sea la cámara no mira ni para arriba ni para abajo ¿sí? hay como una digamos como que emocionalmente voy a hablar o sea no va a estar reforzada ningún tipo de emoción salvo no me voy a sentir de ninguna manera salvo bueno voy a analizar bien qué es lo que está sucediendo con los personajes voy a sentir pero tiene más bien que ver con los personajes no voy a agregar nada ahora van a ver cómo angulando la cámara y ubicando el observador más arriba o más abajo le agrego más otro tipo de carácter a la imagen que estoy creando ¿estamos bien David? bueno de hecho tenemos una pregunta pero yo creo que podemos avanzar y la dejamos para el final para que vayamos fluyendo con la presentación a mí los slides genial bueno este no es un cuadro no es una imagen de historia esto es una imagen de Roberto Inocenti que es un ilustrador italiano espectacular 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 supremo lo amo lo adoro es una ilustración de un libro que se llama Pinocho y bueno y es para que vean qué es lo que sucede con un plano general un plano general generoso con una altura o sea con una angulación de la cámara hacia abajo y con una altura más arriba de la media ¿cómo nos sentimos nosotros como observadores? nos sentimos en un lugar privilegiado nos sentimos como un dios ¿sí? que está viendo todo lo que sucede en simultáneo además bueno Inocenti realmente es un fino total porque pone un montón de detalles todos los personajes están haciendo cosas en simultáneo al mismo tiempo pero cosas diferenciadas y nosotros asistimos ¿no? somos los privilegiados que podemos ver todo esto hay como un sentimiento de superioridad cuando la cámara está arriba ¿eh? yo me creo un dios seguimos próxima imagen esta es todo lo contrario esta ¿sí? este es un cuadrito de Ñoasano que es un mangaka fíjense que la cámara está abajo de la altura del observador y la angulación es para arriba estoy mirando una super madre nodriza que se me está viniendo encima y este tipo de angulación y de posición del observador hace que yo me sienta como un insecto ¿sí? o sea me tiene que dar mucho mucho miedo porque esta nave se me está viniendo encima este es otro recurso que también se puede usar en favor de la cosa dramática ¿sí? de la narración de mi historia bueno este es un plano esto es un plano picado perfecto ahora lo vamos a ver en realidad les acabo de les acabo de de dar la solución ¿no? a una incógnita el tema de los planos o sea cuando cuando uno tiene este tipo de tomas son tomas muy son tomas muy picadas esto se llama picado perfecto esperen que les digo se llama picado perfecto o nadir siempre no el contra picado es es el nadir cenital cenital el plano cenital es el en plano picado perfecto ¿qué pasa con un plano picado perfecto? o sea la cámara en vertical enfocando hacia abajo las cosas se ven de una manera abstracta ¿sí? se ven de una manera geométrica eh espera un momentito eh se ven de una manera geométrica esta imagen es de un grabado de una artista dibujante que también es escultora eh que se llama eh Gertrude Hermes Gertrude Hermes es una excelente grabadora eh que exploró eh exploró mucho los planos eh tiene algunos grabados que en donde explora el plano subjetivo y y bueno eh en este plano este este cuadro este grabado se llama eh la tumba del guerrero yo cuando vi el nombre digo bueno ¿qué sucede con esto? ¿por qué la tumba del guerrero? si esto parece una célula con un citoplasma ahí unas partes celulares ¿qué es esto? entonces lo empiezo a mirar bien y me doy cuenta que tiene por ejemplo la sombra de un avión arriba a la izquierda que toda esta textura era como como de de cuando el agua ¿no? del dibujo que hacen las olas en el agua el viento arriba del agua del aula que hace olas eh las gaviotas que están volando acá y me di cuenta que esto era una que era espuma y después veo el año del cuadro es un es un año es mil novecientos cuarenta y tres o sea estaba bueno no estaba empezando hasta en la mitad de la guerra de la segunda guerra mundial entonces digo claro esto es un avión con un piloto que se acaba de caer al mar que lo lo derribaron y se acaba de caer al mar y la el dibujo que está acá esta espuma que está acá es el piloto que que se cayó y que se murió y que se ahogó en el mismo mar o sea la tumba del guerrero es el mismo mar eh nadie lo va a poder sacar de ahí ahí quedó el guerrero ahí quedó ese piloto entonces eh les estoy mostrando esta imagen un poco para que vean las posibilidades narrativas también de este tipo de tomas que son eh muy especiales y que tienen todo ese juego y esa tensión entre lo abstracto y lo figurativo y lo que puede llegar a significar eh amo el trabajo de esta de esta autora y este este plano en particular eh siempre lo comparto cada vez que tengo que dar alguna charla porque me parece algo eh precioso muy singular también ¿no? el siguiente es este bueno en la izquierda también es un grabado de 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 Hermes en este caso fíjense algo cómo ubica o sea el observador está como en las recontras reprofundidades la angulación de cámaras para arriba también me siento un insecto pero en realidad todas las cosas o sea este pez resulta muchísimo más grande que los personajes que están arriba ¿sí? es muy interesante también cómo pone las luces fíjense que bueno en este caso no nos podemos acercar ¿no? porque porque bueno por cómo está armado el powerpoint pero si uno se acerca a este grabado ella maneja muy bien todo lo que son las capas sucesivas las transparencias cómo la luz viene de arriba y atraviesa la masa transparente del agua y cada vez se va como bueno diluyendo más hasta hasta convertirse en oscuridad y hay tanta tanta pero tanta luz arriba que las figuras se ven oscuras y que el mismo sol se ve negro estas cosas este tipo de contrastes en el trabajo de la historieta blanco y negro es una es hermoso insisto esto no es historieta es grabado pero les vuelvo a repetir digamos la historieta sobre todo la historieta autor se nutre mucho de otro tipo de artes y yo creo que acá es donde hay que mirar también para nada para inventar cosas para tener un trabajo singular para cultivar esta mirada propia de la que estamos hablando y a la derecha que esto también me interesaba mencionarlo es una imagen de un ilustrador ruso que fue uno de los bueno un fino total un genio total que se llamaba Iván Bilivín hay un el zorro rojo creo que es el zorro rojo editó hace poquito el pájaro de fuego o sea reeditó porque todos los trabajos de él son de de miren de mil nueve a ver yo les digo el de Bilivín este no tengo pero es es un ilustrador de mil nueveinte mil catorce no quiero decir porque miento pero bueno es un es un ilustrador de principios del siglo pasado mediados del siglo pasado que tiene mucha en la gráfica tiene mucha herencia de la cosa tradicional rusa de la gráfica tradicional rusa y lo pongo acá también que estamos hablando de planos y de altura de cámaras y de todo ese tipo de posibilidades para contarles miren lo que ha hecho él en esta ilustración prácticamente ha dividido el campo en dos digamos en dos espacios el espacio subacuático o sea él marca el nivel del agua y arriba elige hacer un plano general amplio con los personajes chiquititos con el barco esto es lo que sucede arriba del agua y abajo del agua en las profundidades él decide retratar con un primer plano a este pez que es un pez seguramente mágico yo el cuento no lo leí que bueno que tiene acá está como enjollado tiene como una importancia le salen luces de los ojos pero bueno lo interesante es como ha hecho este autor para resolver estos dos tipos de espacios de una manera simultánea y hasta les diría dos tipos de tiempos diferentes en una misma composición tratar de entender este tipo de recursos también y de ponerlos en escena qué más hay bueno este me encanta este es un plano este es un primer plano de una historieta de José Muñoz y Carlos Zampallo que es Alex Siner seguro que muchos de los que están acá viendo esta charla lo conocen y bueno lo que yo quería destacar de este plano es que es un plano muy cerrado con mucha información mucha información y los detalles son re importantes Alex Siner es un policía en este en este capítulo en especial esta es una parte de la historia encuentros y reencuentros es un Alex Siner que ya está grande sí es un personaje que ya está grande no es que está con su mejor forma él bueno viaja para encontrarse con su padre es un o sea está no es que está feliz de la vida tiene cierta depresión fuma toma pastillas para dormir es un hombre que ya está grande porque tiene que usar estos anteojos ya les digo bueno la historieta más adelante vamos a ver en realidad la doble página a la cual pertenece este cuadrito pero lo que me interesaba mostrarles es también en un primer plano o la importancia de los objetos vieron que al principio de todo yo les decía bueno qué objetos aparecen cómo aparecen qué información están dando bueno en este caso es una manera de contarnos todo lo que tiene en la mesa de luz este personaje cómo está este personaje qué edad tiene por qué situación está pasando ya vamos a ver después más adelante qué es lo que sucede en esta historia pero bueno era interesante ver el plano este y este creo que es la última imagen que tiene que ver con los planes es un trabajo de Tomasot que supongo también que muchos de los que están acá conocen a Tomasot oscuro como siempre este se llama acá hay nueve pero se llama diez maneras de matar a su marido este trabajo y son una serie de dibujos con eso con precisamente diez maneras de matar a su marido siempre es la mujer la que va a matar el marido y siempre está retratado y eso es muy es muy sensible digamos está retratado como el momento inmediato anterior o el momento justo en que el marido está por morir en que el personaje está por morir el último segundo de vida de ese personaje es tremendo y lo que me llama la atención de esto también en cuanto a altura de la cámara salvo en este cuadrito que el hombre está brindando y ella lo está envenenando en toda la cámara está como o desde abajo o desde arriba o en movimiento o hay una presencia importante de las diagonales o sea todo está usado esta altura de la cámara el plano todo todo favorece a generar ese clima como de inestabilidad emocional y hasta locura les diría y también el uso también del claro oscuro Tomás es un genio como genera esos climas pero bueno fíjense eso también como construye ese clima bueno hasta acá no sé si hay alguna alguna otra preguntita más no sé cómo estamos tenemos un par tenemos un par pero avancemos y al final dejamos esas dos preguntas para que las personas también vayan comentando y animándose a conectarse a estos instantes que asumo yo Delius ya casi llegan a su final del masterclass ¿verdad? sí 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 ya estamos ya estamos ya estamos sí estamos estamos ya llegando al final vamos a hablar sobre la exploración del tiempo el espacio y el movimiento que es también el corazón del historieto cuando uno quiere ser una historieta bueno este artista que es un mangaka también es Suehiro Maruo que es súper sangriento y lo que me interesa de Maruo de mostrarles de cómo maneja el tiempo él grafica en general un segundo miren este personaje que está acá que le está cortando la cara a otro personaje ven los ojos no sé si llegan a ver los ojos de este personaje enloquecido y la mano como elige casi como instantáneas una arriba de la otra y logra un doble efecto primero que uno vea la rapidez y la inmediatez de este movimiento del personaje pero también hay una cosa psicológica de demostrar la enfermedad y la cosa diabólica de que tiene este personaje este personaje asesino que está acá casi que parece un monstruo entonces gráficamente me parece que Maruo es un genio es súper súper inteligente interesante singular que use la representación del tiempo en su favor también para mostrar esa cosa desquiciada y de locura que tiene el personaje en este caso bueno Jimmy Corrigan es una página de Jimmy Corrigan también de Chris Ware viendo cómo el tiempo bueno uno lo puede también no tiene una grilla como de muchos cuadritos y cómo puede uno ir deteniendo el tiempo pero a su vez tratando de de pensar en cómo cómo compositivamente puedo llegar a ser una unidad acá tenemos un hombre que va cayendo un personaje que va cayendo que se está suicidando en realidad en la noche o sea esta historia habla bueno del rayo que recorre el recorrido del rayo cómo llega hasta la luna y con lo que se va cruzando ese rayo y es muy poético es medio triste por supuesto y bueno y en un momento se cruza con un hombre que se está cayendo que se suicidó perdón aquí bueno acá nos encontramos con la doble página de este cuadrito que habíamos citado recién misma historieta a la Xiner encuentros y reencuentros esta es la primer doble página de la historieta que es tremenda y me parece o sea realmente pero es una obra maestra nos está mostrando empieza la historia con un plano general ciudad de Nueva York un diario volando vuela vuela para arriba vuela es de día recién amaneció el diario se va desarmando caprichosamente vuela entre los edificios y plaf se estampa en la ventana de Mort Sinder que por el ruido se despierta manotea un cigarrillo en la mesita de luz lo prende y ve y ve el titular del diario que se acaba de estampar en el vidrio donde dicen que acaban de matar a John Lennon o sea así empieza esta historia imagínense que John Lennon fue una figura súper importante para la generación que tiene que ver con nuestros padres digamos cuando ellos eran jóvenes para nosotros también digamos pero en el momento digamos haber asistido al asesinato de John Lennon un artista en ese momento que hablaba de la paz que movilizaba un montón de gente es realmente como empezar una historieta con una patada en la cara de hecho el personaje este después de que ve esta noticia va al baño a vomitar digamos es una manera muy dramática de empezar un relato que está dando mucha información sobre el personaje sobre el lugar sobre los tiempos que corren la guerra toda la situación política de un país bueno no podemos dejar de hablar de Richard Maguire que es este historietista que hizo este libro que se llama Here que es la historia de una casa a través del paso del tiempo y las historias sucesivas que se van cruzando en este mismo espacio y él se sirve de los cuadritos fíjense algo el espacio es el mismo todo el historieto es así el espacio es el mismo pero él va como seleccionando porciones del campo visual y le va asignando un año a cada campo visual entonces bueno esto es como súper experimental para mí está como que hizo algo muy muy interesante y además también bueno lo elabura cromáticamente pero bueno es un manejo del tiempo y del espacio súper singular y saber que este recurso también lo podemos usar que podemos narrar las cosas no siempre de una manera lineal sino podemos bueno explorar otro tipo de alternativas y creo que esta es la última imagen esta es una imagen de María Medem donde también rompe eso y empieza ya casi a cruzar el tema del manejo del tiempo de la secuencia con la composición total o sea y depende y juega mucho también María Medem con el contexto gráfico de los personajes hay como una cosa ambigua de por ejemplo en este caso y por el contexto que esta bola roja es una bola roja y un personaje que la agarra que la tira que la lleva pero si uno lee el trabajo en el contexto más amplio la bola roja es el sol entonces María Medem además de por este dibujo que tiene sintético y estos paisajes casi medio oníricos que ella dibuja juega todo el tiempo con eso si una cosa es una cosa o otra y también bueno para la persona que también preguntó lo de las historietas silenciosas o sin texto bueno María Medem es un ejemplo de eso siempre hay acción pero además hay una tensión y un juego constante entre la cosa compositiva bueno y esto a modo de cierre algunas cosas que aprendí pensaba ayer digo bueno a ver unas mínimas cositas para decirle a la gente que hace esta la charla que son estas creo que son cuatro cositas primero el tema de alimentar la imaginación todo el tiempo hay que tener como una actitud de alimentar la imaginación con obras de arte con libros con películas con obras de teatro con cosas que me pasaron con ir a muestras también viajes sirven mucho para alimentar la imaginación y las noticias también son inspiradoras o sea todo contacto hay que nutrirse mucho de cosas luego el tema del trabajo tratar de trabajar todos los días hay una frase de Picasso que dice cuando llegue la inspiración que te encuentre trabajando bueno esta frase es cierta quiere decir que si uno no trabaja si no está esa máquina de producción en movimiento es muy difícil que uno tenga una idea interesante porque digamos es eso es como algo que está en caliente y que produce y que produce y hay que regarlo como una planta con constancia luego algo para saberlo siempre uno nunca tiene que pensar que una obra de arte o una historieta o un libro va a ser lo que lo catapulte voy a hacer este libro y voy a ganar este concurso y me va a ir re bien y qué sé yo o con esto la voy a romper o tener ese tipo de o sea está bien tener ese tipo de fantasía está bien fantástico pero pensar más bien que en realidad el trabajo y la consagración y la maduración si uno quiere la consagración viene en realidad es el resultado de una sumatoria de cosas no hay una obra de arte perfecta acabada que resuma o sea o si hay muy pocas la perfección algo un mensaje sino más bien o sea un artista se construye con una sumatoria de cosas de obras de experiencias de exploraciones hay que tratar de buscar eso más que centrarse mucho en tener una sola cosa buena y retrabajada dediqué 20 años de mi vida a hacer algo y bueno no sé tal vez habría que haber hecho varias cosas en simultáneo y bueno y por último tal vez el último comentario tiene que ver con el tema de agruparse de asistir a ferias de relacionarse de compartir cosas experiencias publicaciones el oficio del plumín de dibujante de hacer historietas en general es un oficio muy solitario se pasa mucho tiempo solo y no sé si es tan bueno eso a veces o sea hay que tratar de relacionarse más y de tratar de hacer cosas grupales y de intercambiar siempre yo siempre que hice esa experiencia para mí fue muy muy gratificante así que bueno hasta acá estamos llegando y bueno y mi saludo que es hasta la próxima y bueno y quedo atenta para la para las preguntas que vienen y bueno voy a dejar de compartir bueno pues muchísimas gracias a Delius que nos compartió yo creo que extensamente pero también con mucho amor y con muchos ejemplos todo lo que ha sido un poco ese recorrido que sin lugar a dudas se caracteriza como lo explicas porque sin lugar a dudas esto es un masterclass como lo venimos diciendo que también da la entrada a este festival festival independiente del cómic colombiano y yo creo que bueno tenemos las preguntas del público que no pueden esperar más porque yo sé que ya hay bastantes que nos están diciendo menos mal menos mal que hay muchas preguntas está bien no 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 excelente excelente y bueno y nos vamos con la primera ¿qué es mejor para la narración? mucho detalle gráfico o mantenerlo simple depende de la narración depende de lo que quieras hacer es lo que mostré yo al principio de los dibujos el trabajo de Silvia Lenardón por ejemplo con la madre que es un trabajo sintético geométrico que por momentos tenía muchos detalles en grafismo pero en general eran planos blancos bueno no necesitaba más ese trabajo no necesita más porque el texto no necesitaba más y estaba bien lo logrado y nosotros sabemos que eso bueno que eso iba por ahí y el efecto que se buscaba era ese pero si yo por el contrario si yo tengo no sé una historieta con mucha acción y no quiero usar texto y bueno voy a depender de la información que me dé el dibujo entonces el detalle va a tener que estar todo ahí en el cuadrito de Julie Doucette por ejemplo no necesitaba ningún texto porque era ella entrando en una habitación que era tremenda esa habitación o sea era un espacio todo lleno de cosas medio sucias un vaso de cerveza tirado en el piso el escritorio todo desordenado el piso también lleno de cosas ahí el detalle es muy importante porque hace al dibujo en otros casos no o sea cada cada trabajo para cada esa respuesta va o sea depende del trabajo cada trabajo tiene sus sus caprichos digamos depende de lo que uno quiera hacer también son importantes a mí me gustan o sea si me preguntás a mí mi trabajo a mí me gustan los detalles son importantes también Delius tenemos una pregunta desde el público porque recuerden que si bien esta inauguración de la feria independiente del cómic colombiano de esta manera estamos pues presenciando una videollamada a través de nuestra invitada que se encuentra directamente desde Argentina pues esto tiene una sede presencial que es en la biblioteca Virgilio Barco en donde vamos a estar que empezó hoy vamos a estar todo el fin de semana es decir mañana sábado y el domingo en donde ya podremos también tener otros encuentros con otros expertos de la historieta y del cómic María Roda que está ya en la biblioteca Virgilio Barco dice ¿qué referentes de cómics hechos con collage recomienda Delius? con collage en un momento creo que Isidro Ferrer tiene como algunas cosas interesantes hechas con fotografías y collage que son así muy artísticas que me gustan me interesan después Juli Dusset tiene un momento Juli Dusset después de que hace todo ese trabajo de hace todo ese trabajo de dibujo del diario de Nueva York y qué sé yo tiene una etapa de collage muy interesante de hecho hay un video súper interesante que ella hizo con Michel Gondry también que se encontraron no sé si lo tenés Michel Gondry es un director de cine súper súper interesante inteligente que hizo muchos videos con Bjork y con una serie de artistas y bueno tiene un corto con Juli Dusset donde hay como cierto uso como de corage pero bueno no es historieta y debe de haber un montón en este momento tal vez bueno recuerdo esas dos pero debe de haber un montón y me estoy olvidando un montón seguro bueno Delyus también tenemos otra pregunta al público esto viene de parte de Carlos Londoño que pregunta lo siguiente en ese punto de alimentarse con contenido es bueno obligarse a leer de todo o si solo le gusta el manga está bien lo importante es consumir o es necesaria la variedad eso es lo que pregunta Carlos de la banda del cómic yo creo que lo necesario es la curiosidad y después ser ser sincero a donde te lleva la curiosidad si vos te quedas te estás encantado con un cuadro por ejemplo y te pones a investigar sobre la historia de este cuadro y te das cuenta que la persona retratada es un personaje de la historia entonces vas y consultás la biografía de ese personaje y te metes en la historia del personaje y eso te lleva a otro lugar y ahí vas construyendo y de repente tal vez no sé viste una pintura pónganle hay una que me gusta mucho que es la la dama del armiño esa pintura de Leonardo da Vinci que a mí me encanta me encanta porque es una es una chica bueno era una una dama de la sociedad muy jovencita súper culta bueno entonces uno entra tal vez por ese cuadro y después se va a averiguar la historia de quién era esta Cecilia que esta dama de la corte que qué hacía que bueno era la amante de creo que de Ludovico Forza bueno cuál fue esa historia entre ellos dos por qué era amiga de Leonardo da Vinci entonces de repente uno bueno vio el cuadro después leyó una biografía después no sé de repente encontró algunas cartas o lo que fuera entonces uno leyó eso pero obedeciendo un poco a su curiosidad y de repente después saltás a otra cosa si solo te gusta el manga y solo querés leer manga que eso yo creo que está bien pero tal vez el asunto se cierra un poco yo vería que otras puertas te abren el manga tal vez el manga te abre la puerta de los grabados japoneses antiguos que es una puerta fabulosa y donde hay proto historietas antes se hacían unos grabados donde se narraba una situación en tres partes y de repente terminas investigando ciertas cosas o ciertos escritores de la literatura japonesa que te llevan a otro lugar entonces como que indirectamente fuiste por el manga pero saltaste a otro lugar si uno anda navegando siempre por el mismo lugar y tal vez su colección de ideas o de recursos sea cerrada sea una familia cerrada de recursos y si uno trata de ser más abierto en su curiosidad va a poder tener más diversidad de herramientas creo que obedece un poco a eso pero también creo que uno tiene que ser sincero a donde lo lleva su propia curiosidad y no hay que imponerse nada sino más bien eso tratar de curiosear exploración lo que sugiere Belius siempre los voy a mandar a explorar no me pregunten nada los voy a mandar a explorar y también tenemos otra pregunta desde nuestra cuenta de twitter en arroba fico con doble c bogotá en donde nos pregunta carlos rayo el piso plazas el color influye en la narrativa Belius si por supuesto por supuesto el color tiene un tiene un un componente emocional desde el vamos en el que empezamos a hablar desde ya la partición de colores fríos y cálidos que por algo se llaman colores fríos y colores cálidos hay una hay una cosa que se llama la experiencia amnémica del color que tiene que ver con a qué te hace acordar ese color cuando vos ves cuando vos lo ves los colores cálidos se llaman cálidos porque me hacen acordar al sol a la arena al desierto al fuego etcétera los colores fríos me hacen acordar al hielo no sé al agua fría a un bosque frío también o fresco ya partiendo desde ahí todo lo podemos estar hablando dos horas pero sí por supuesto tiene un componente emocional súper súper importante depende de los contrastes cromáticos que yo planteé voy a tener determinadas armonías que se van a corresponder con diferentes estados de ánimo o sea hay un montón de cosas escritas hay un libro que son unas son unas conversaciones sobre el color entre Michelle Pastoró es él y ella la que le hace las preguntas es Dominique Simonet y se trata sobre los atributos que tiene cada color el libro está ordenado por colores y un poco bueno este Michelle Pastoró habla sobre bueno históricamente a qué se lo relaciona cada color no sé la ambigüedad del verde la potencia del rojo que tiene que ver con la vida pero a la vez con la muerte en general siempre cada color además tiene que o en algunos pasa que cada color tiene su significado y el opuesto a la vez depende cómo se lo use pero bueno sí la respuesta sí es sí obviamente uno puede generar un clima u otro usando la paleta gramática y de esta manera damos cierre a este masterclass que fue editado por Delius durante bueno casi hora larga hora y media larga en donde pudimos conocer un poco desde su perspectiva cómo abordar el mundo de la historieta vimos demasiadas referencias que ustedes amantes del cómic de las historietas pues también están podiendo ver ya sea de manera virtual o de manera presencial en la Virgilio Barco en este que es el festival independiente del cómic colombiano muchísimas gracias Delius por tu tiempo y por supuesto a todas las personas que hicieron esto posible mil gracias por conectarse recuerden que el día de mañana también tenemos programación si desean conocer más detalles pueden verlo por supuesto en nuestra página de Instagram como arroba fico colombia o si no también lo pueden encontrar en arroba fico bogotá en nuestra página de twitter en donde pueden encontrar todo lo que se viene porque no solo son talleres sino conversatorios donde pueden explorar un poco del talento nacional en este caso también abrir su mente para el talento internacional y demás sorpresas que vamos a tener hasta el día domingo entonces no falten no sé si Delius quiere cerrar con alguna palabra adicional no bueno agradecerles de nuevo a todos y bueno que espero que les haya servido que estas claves las puedan por lo menos que les hagan reflexionar sobre cómo cómo trabajan y bueno y que les hayan si si les han dado ganas de hacer historieta o les han traído inquietudes sobre cómo resolver cosas yo me siento realizada y bueno también agradeciendo mucho la invitación y bueno juntarnos para reflexionar y abrir también este festival que bueno me pone muy contenta de ser la la primera invitada bueno es un honor para mí y bueno espero en algún momento que bueno poder poder volver a Colombia que es tan lindo Bogotá tan hermoso 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 lo recuerdo con mucho cariño con frío pero 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 bello es muy lindo yo estuve allá y es es preciso tiene un país muy lindo y Delius antes de que te vayas recuerda a todas las personas que nos están viendo ya sea presencialmente o virtualmente cuáles son tus redes sociales en caso de que tengan más preguntas y se quieran acercar más a tu trabajo y bueno mis redes sociales ustedes ponen Delius o Delius Dibujante y siempre les salen tengo un Instagram que es Delius Dibujante un Twitter que es Delius Dibujante que más tengo bueno y ahí está la dirección de mis páginas web tengo una web page en su vida de encargo colectivo y después que más tengo un Facebook y ya perfecto y no basta agradecer por supuesto a las personas que hicieron esto posible a Loco Rabia Editorial que colaboró en este evento y por supuesto pudimos traer también a esta serie de invitados porque recuerden este es el primero de las demás sorpresas que tendremos en este festival también a la Embajada y la Cancillería de Argentina en Colombia y por supuesto a Biblo Red que también permitió que este encuentro se diera en un espacio cultural para todos nosotros mañana nos veremos de manera presencial muchas gracias Delius y a todas las personas por conectarse en esto que viene siendo el festival del cómic independiente colombiano un abrazo y nos vemos hasta la próxima abrazo chao chau chau Gracias.